De pie morena, desde te abobló la luna y llena Pero cambio quiero, el hijo primero que el género es ayer Y que en su gemola, arroba esa sola, poco le va a querer Tu le quieres ser madre, y no puedas querer que te haga morrer Dime luna de plata, que pretendes hacer como niño en el pie Ah, 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 ah Dime luna de plata y canela, me dio un niño Franco con el lobo de un larmiño Con los ojos grises, el que te titula a mí, yo he vivido de luna Maldita su estampa, festejos de mayo, y yo no me lo callo Tu le quieres ser madre, y no puedas querer que te haga morrer Dime luna de plata, que pretendes hacer como niño en el pie